¿Qué son los criptoactivos? ¿Qué son los criptoactivos? Son todos estos activos digitales o criptoactivos que tienen un objetivo de convertirse en un medio de pago global. Si ves el white paper de cualquiera de ellos, su único objetivo o el único proyecto que está detrás es ser un medio de pago. Servir para facilitar los medios de pago generalmente anónimos dentro de la red. Por otro lado, vamos a tener dentro de las criptodivisas unas características especiales que tratan de eliminar una de las críticas mayores que tienen los criptoactivos, que es la alta volatilidad. Estas eran las stablecoins o divisas más estables. Precisamente como su nombre indica, pretenden reducir ese componente de mayor riesgo que tienen las criptodivisas. Y a través de algoritmos o dándoles un soporte por detrás, consiguen reducir significativamente esa volatilidad. Porque como seguro que habrás escuchado, sí que tendrás un montón de noticias o de historias de éxito en el mundo de criptodivisas, desde amigos, conocidos, familiares o incluso tú que hayas podido llegar a ganar una pequeña fortuna. Pero no nos podemos olvidar que, al igual que ha subido mucho el precio de las criptodivisas, también ha llegado a bajar. Si coges el precio directamente de Bitcoin, llegó a subir hasta los 60.000 dólares por Bitcoin, ha llegado a bajar a los 40.000 y por tanto las pérdidas, si has llegado a invertir en ese pico del precio, pues han podido llegar a ser significativas. Por otro lado, saliendo del mundo de las criptodivisas y en el que el valor de las mismas va a depender exclusivamente de convertirse en ese medio de pago, vamos a tener los utility tokens. Los utility tokens son, de nuevo, activos digitales, criptoactivos, pero que por detrás tienen un objetivo de desarrollo empresarial o desarrollo de un proyecto. Y el clásico ejemplo de este tipo de criptoactivos está en Ether. Ether es el criptoactivo de la red de blockchain de Ethereum y lo que pretende la red de blockchain de Ethereum es facilitar el desarrollo de aplicaciones descentralizadas, entre las que se enmarca, por ejemplo, el desarrollo de los smart contracts, las finanzas descentralizadas y un montón de servicios que sí que pueden llegar a incrementar de forma significativa significativa los procesos o la eficiencia de muchas de las características de la economía tal y como las conocemos hoy en día. Por ejemplo, muchos de los seguros, por ejemplo, un seguro de vuelo, en lugar de tener que ir a la mesa de reclamaciones de atención al cliente en un aeropuerto, si tu vuelo se ha retrasado, pues a través de contratar un seguro que está programado en un smart contract y registrado en una blockchain, podrás llegar a tener tu remuneración directamente en tu cartera, nada más que esa información se recoja por parte de los sistemas. Por lo tanto, cuidado siempre a la hora de invertir en criptoactivos, porque dentro de los miles que existen, hay muchos muy diferentes y que persiguen diferentes objetivos. Los objetivos de ser un medio de pago puede que no lleguen a cumplirse, pero sí que hay muchos proyectos que pueden llegar a ser interesantes y que al final podríamos tener acceso a ellos a través de esta criptoacción. Será una nueva forma de invertir, siempre teniendo en cuenta que la volatilidad es muy elevada y que al igual que el precio puede subir, también puede caer. Por lo tanto, la rentabilidad esperada o las promesas de rentabilidad pueden llegar a ser o pueden llegar a difuminarse en cualquier momento.